Ay, ay, ay. Yo creo que podemos llenar el Estadio Nacional, ¿ah? Que la gente coge mis canciones, unas cuantas fans enamoradas desmayadas, también es importante. Ay, Joel, por favor, ¿y qué? Mil pantallas LED y escenarios que suban y bajen, ¿ah? ¿Puedes pisar tierra, por favor? ¿Qué te pasa, mamita? Soy un profesional, tengo derecho de decir cómo puede ser mi concierto, ¿no? Sí, papito, pero acá eres un perfecto desconocido. Oye, mamita, mamita, por favor, para tu coche, ¿ah? ¿Mi video es qué? ¿Ah? ¿Eringo Atrasador? Tuvo como un millón de visitas, ¿ah? Y el otro video que colgué también... Ya, Joel, pero es que una cosa es hacer videos para internet. Ay, qué lindo, la gente entra, qué bacán, ¿no? Cuántas visitas. Y otra muy distinta es hacer un concierto y que la gente pague su entrada. Por favor, tenemos que empezar con algo mucho más chico, algo más personal, para que poco a poco te vayas haciendo conocido. Y de repente en un par de años o tres máximo, podemos llenar el Estadio Nacional. ¿Llenamos? ¡Sí! Bueno... Ay, perdón. Imagínate, yo te voy a ayudar, obviamente, pero desinteresada, porque yo conozco tu talento, confío en él. Y si has sido conocido afuera, puedes ser conocido acá también, ¿sí o no? Y como yo he visto todos los videos, sé más o menos, ¿no?, cómo es la temática del concierto y estoy segura que podemos hacer algo muchísimo mejor acá. Claro, siempre y cuando me hagas caso, ¿no? ¿Joel? ¿Te pasa algo? Ah, no, nada, me dejaste pensando nomás. Creo que no debí abrir tanto mi bucota. Demasiado tarde, Tere, demasiado tarde. Andrea, ¿todavía estabas por aquí? Sí, señora Charo. Raúl me da la tarde libre. Ah, bueno. Vieja, tía Tere, a partir de ahora Andrea es mi... mi representante. Creo que hay señoras y señores todo el mundo preparado porque llegó el baile de la bestruz. Ah, pero, ¿tu representante? ¿Quieren decir que ella sería tu manager? Sí, Lindro. A partir de ahora mi carrera está en manos de Andrea Irri. Ay, hijita, pero ¿y el señor Morales? Me da penita, él estaba muy entusiasmado contigo, Juan. Ah, no, no, todo bien con el señor Morales. Él se ha portado muy bien conmigo, pues, ¿no? Se puede decir hasta que me ha descubierto, pero ya estamos en otra etapa de mi carrera, pues, vieja, y por eso que quiero que Andrea sea mi representanta. No, pero tirarme flores a mí misma, ¿no? Pero en mejor mano no podrías estar. Ya, ¿eh? Está bien. Ella se tiene mucha fe. Eso es importante. Uno sabe lo que tiene. Bueno, y a mí me da muchísimo gusto que sigas con tu sueño de ser un artista famoso. Señora Charo, pero no solamente es un sueño, ahora es una realidad. Joel ya es un artista famoso. Seguramente con tu ayuda voy a ser un profeta de mi tierra, como ya Marcos, ¿no? Y un embajador también de la música mundial, también. ¿Por qué no? Sí, pero no solamente con mi ayuda, ¿ah? Sino también con tu trabajo. Eso. Mucho trabajo. Bueno, ya sé que el talento no lo es todo, pues, ¿no? Hay que trabajar, y trabajar duro y parejo. Absolutamente. Me encanta oírte hablar así, mi hijito. Muy bien. Ay, chicos, les va a ir de maravilla. Aunque no sé qué tan bueno sea que trabajen juntos. Ellos fueron enamorados. Sí, fueron. Y la relación no terminó muy bien. ¿Ves? Él dice que prácticamente es muy posible que ustedes fracasen en los negocios. Sí, es verdad. Chicos, yo no los quiero desalentar, pero conozco muchas historias. Miren, donde empieza con amistad, luego se involucran sentimentalmente, vienen los negocios. ¡Sí, burrún! Sí, perdón, burrún. Empiezan a volar las cosas, el vudú africano, toda esa cosa mala se desata. En serio se los digo de corazón, yo no quiero alterarlos, ¿ya? Pero probablemente entre ustedes se desate el apocalipsis. Bueno, tía, yo no creo que las cosas vayan tan mal, ¿no? No, pero si a mí me parece que se van a entender perfectamente en lo profesional. No, además, si bien es cierto, Andrea y yo rompimos palitos, ¿no? Pero nunca hubo un resentimiento entre nosotros, ¿no? No, nosotros terminamos muy bien, en paz y ahorita hay una bonita amistad. Por Dios, Gonzalo me acaba de decir algo y es verdad, yo también lo he pensado. Ustedes han meditado sobre esos momentos que pasarán juntos, los dos, en esas cabinas donde acá el niño grabará las canciones, cabinas acolchonadas, en donde de repente salgan a flote, sentimientos, quizás esos buses interprovinciales donde no se abre la ventana y de repente se sienten las respiraciones, las ventanas empañadas. Si tú le dices, déjame ser... Ya creo que estás siendo un poco indiscreta con tus preguntas. Disculpa, Andrea. Señora Charo, no se preocupe. A decir la verdad, yo también he pensado en la posibilidad, no con tantos detalles, ¿no? Pero también lo he pensado. ¿Ah, sí? Sí, todo puede pasar y creo que en estos casos lo mejor sería, bueno, no sé, dejarlo al destino. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi representonta. Bueno, creo que ahora sí deberíamos ponernos a trabajar en tu concierto acá en Lima, ¿no? No te preocupes, que ya está todo planificado. ¿Sí? Va a ser por todo lo alto. Será en el techo de la casa. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile delante es tú. ¿Quieres que tu primer gran concierto en Lima sea en el techo de tu casa? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Después de haberte presentado en las mejores discotecas de Bolivia y haber compartido el escenario con el gran Eric Jurgensen, lo mínimo que podrías aspirar es a presentarte, no sé, en una discoteca de lince. Sí, pero no es igual, no es igual. El techo, el techo es el techo, ¿no? Pero ¿por qué quieres hacerlo aquí en la casa y no en ningún otro lugar, hijito? Bueno, porque, porque, porque aquí empezó todo, pues, ¿no? Aquí compuse mis primeras canciones, aquí hice mis primeros demos, aquí soñé con mi primer gran concierto. Yo sé que no es la gran cosa, ¿no? Pero para mí es algo significativo, ¿no? Ok, hijo, eh, si quieres hacer el concierto en el techo de tu casa por tus motivos sentimentales, hagámoslo en el techo de tu casa. Pero multitudinario. Chicos, por favor, hagan el concierto antes de viajar a las pirámides, ¿ah? Sí, 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 por supuesto, Teresa. Ahorita mismo nos vamos a poner a producir el concierto. ¿Qué podemos hacer primero, a ver, para hacerlo arriba en el techo, si hay que buscar los permisos en la municipalidad? Olvídate de la municipalidad. Hablemos con mi tío Pepe nomás, que es como el alcalde de las lomas. Ay, ay, ay. Bueno, Andréita, yo creo que el escenario podría estar por acá, ¿ah? Sí, sí, me parece una buena ubicación. Eso sí, vamos a tener que conseguir un tabladillo como de un metro y medio para que la gente pueda verte, ¿no? La gente que esté abajo, ¿entiendes? Ay, 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 tú sí sabes, ¿ah? Excelente. También creo que las pantallas LED podrían estar por acá también, ¿ah? Por acá. Para que tengan así claro, ¿no? Para que estén ahí de fondo. ¿Qué específico eres, ah? Sí, me gusta, me gusta. Ya, yo tengo un contacto que nos puede proporcionar las pantallas. Ah, bien, ahí, Andréita, no es por nada, pero hace que las cosas sean más sencillas, ¿ah? Ay, gracias. Bueno, buenas. Buenas. Tío. Ahí, 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 llegó el hombre que andaba buscando. Sí, me dijo el acharito que querías hablar conmigo. ¿Qué necesitas, Sobrino? Tío, te tengo una audición. Lánzala. Bueno, voy a retomar mi carrera musical. Y acá Andréita es mi nueva manager y vamos a hacer un concierto super, hiper, archimultitudinario acá en la azotea de la casa. ¿En la azotea? Sí, ¿ah? ¿Me podías prestar tu espacio? El Sobrino no tiene ni qué pedírmelo. Mi azotea es tu azotea, o mejor dicho, mi terraza es tu terraza. Lo mío es tuyo. Ah, gracias, tío, ¿ah? Sabía que podía contar contigo. Más bien, ahora que dices que todo lo tuyo es mío, también querías pedirte otro favorcito. Ajá. ¿Tú crees que...? No, no sé. ¿Crees que puedas auspiciarme el concierto? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de Landstruck. Auspiciar. ¿A qué te refieres exactamente con eso de auspiciar? Quieres plata, compadre. Eh, bueno, tío, necesitamos el dinero para empezar a producir el concierto, pero, ¿no? Eh, en realidad no es mucha. No, eh, ay, 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 llanto. ¿Y cuánto es más o menos lo que necesitarías, Sobrino? Veinte mil dólares. ¿Veinte mil dólares? Sí. Eh, ¿cuánto es en fajos eso, tío? Bueno, más o menos como unos tres fajos y medio. Sí, mucho, más mucho. Pero no se preocupe porque estamos pensando que vamos a ganar como el 200% solo con la venta de las entradas, ¿se imagina? Doscientos mil dólares. Desculpa, desculpa. Mira, yo sé que tres fajos y medio no parecen mucho. Sí, sí, aguanta, aguanta. Pero, pero mi lecho ya nos va a soltar de nuevo el billete, ¿no? Esas veinte lucas es lo que nos queda del préstamo del banco. Bueno. Eh, Sobrino. Te voy a dar el billete, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejes a mi viejita cantar, se llamaba Chaco. Trato hecho. Gracias, tío. Gracias, tío. Talía que podía cantar contigo. A lo que quieras. A lo que quieras. Vamos a tomar. Ya, ya, pero ponte, ponte. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos a la plata, tío. Vamos a cortar un crédito, ¿eh? Vamos a pasar. Vamos a tomar. Vamos a pagar.